¿Qué es el último lugar general de reflejo de lo que sucedió en el Pueblo a lo largo de la temporada o crees que merecían algo más? Bueno, creo que de merecer por el esfuerzo y por como llevamos algunos partidos, sí, pero en el fútbol no siempre es de merecer, también es quien maneja sus partidos, quien mete los goles y a nosotros nos faltó ese manejo de partido, nos sacaron muchos puntos al final, creo que llevamos una seguidilla de ese tipo de errores y hoy el reflejo está en el último lugar de la tabla, pero bueno, creo que lo único que rescatamos es la actitud y la unión del equipo y esperemos cerrar con mejor cara con un triunfo en Seúl. Para mí yo creo que el Pueblo merecía más, para mí creo que en varios partidos el equipo merecía más, a veces, te digo, el fútbol no es de merecer, sino de convertir los goles y el claro ejemplo fue este partido nuevamente, el equipo insistió, tuvo llegadas y al final, bueno, con un autobol perdemos el partido.